Muy buenas a todos, tenemos esto punto a puntito de terminar Vamos a ver que tenemos aquí Bueno, recordemos Nos queda la reina de la belleza, el yayo y el sueño Madre mía niño, que esto está a puntito caramelo A por Nidia Ya estamos, salvándoles el culo a todos, madre mía Vamos ahí haciendo trial Vale, vamos a ver Vale, ya sé como puedo entrar a la zona Vale, vamos a ver Hay que pillar a Nidia, Nidia no se va a dejar pillar Y tenemos que salvarle el culete Así que vamos a ello Mira, aquí justo acaba el murete este Pero, quiero tomar una posición elevada Vamos a irnos por aquí Y así cuando bajemos de la moto Vemos como está el temario Hay un campanario enorme ahí Vale Además esto es una alarma, ¿verdad? ¿Y no hay nadie aquí cerca? Pues ala, del tirón Había, había una alarma Y esa es una torre normal Vale, vale, vale Bueno, pues Aquí tenemos el complejo de Nidia Vamos a hacer Vale, perfecto Bueno, Nidia parece que está Ojo quieto Ahí Nidia parece que está por aquí No hemos visto a todos, ¿eh? De hecho en el campanario no sé si habrá alguien No parece Vale, parece que no Bueno, Nidia se supone que está por aquí dentro Esto será una puerta, digo yo Bueno, es una ventana Un poco oscura No se ve Aquí estamos muy lejos Por aquí nos colamos Sí, del tirón La sirvienta de Nidia Una alarma Bueno, sin más Nos metemos por aquí Bueno, no he visto dónde está En siete segundos tengo otro para hacer Y lo vamos a hacer al final del todo Ojo, ojo Ojo que me ve el delante Ya no me ve el delante Sí, sí Con tranquilidad Con calma, con calma Si lo tenemos A ver No, vas al fondo Vale Perfecto Dos Nidia y su hija Dos, dos, dos ¿Ya están atacando? Pues a las chavales Vale, pues vamos rápido Voy a por Nidia Porque no sé lo que tardarán en escapar Me están poniendo fino No puedo Me vas a tener que levantar Esto es lo que hay Ahí lo tenemos Me vas a tener que levantar ¿Cómo se ha puesto el complejo, macho? O sea, es que han salido por todos lados Pero me da igual ¿Me han tumbado una vez? Sí No pasa nada ¿Por qué? Mira Una bombita ahí Seguimos corriendo Venga, venga Corre, 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 corre Voy a dar un rodeo por aquí Como veis aquí Todo lo que se menea Recargamos Eso sí, importante Vale Ahora sí, hay uno, ¿no? O sea, antes no Ahora sí Venga, recargo mientras corro por aquí Voy a ver si me cargo esa alarma Se ha acabado las alarmas Un helicóptero al suelo Venga Por aquí Para adentro Vale, están aquí arriba He visto un punto rojo arriba Con lo cual no me mola Rápido, 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 rápido Madre mía ¿Por dónde se sube aquí? Vamos, chaval Vamos Corre, corre, corre Aquí Por aquí arriba Madre mía Uy, que te he esquivado a tiempo Vamos a quitarnos a todos estos de en medio Porque si no A ver, chaval Que es un seto O sea, es que te acribillo sí o sí Vale, aquí estáis A ver, niña Valeria Conmigo, niña Si quieres seguir con tu madre, claro Vamos, niña Vamos a llamar a más gente aquí Vamos, vamos, vamos Mira, tu sirvienta ya está aquí esperándote Bueno, pues no me lo entregues Pero dime dónde anda A ver, niña Subes Tú solita Muy bien, buena chica Chavales Nos vamos Venga, con rapidez Con rapidez y sultura Hasta la sepultura Vámonos, niño Bueno, Lidia Y ahora que no tienes maridito Digo yo que tendrás que buscar a uno ¿No? Todo esto es un error Tus hombres me joderán En cuanto tengan la oportunidad No misiles Bueno, bueno, bueno Eso está muy bien Que no haya misiles Casi todo A tu marido Si nos lo hemos cepillado Doy fe, fui yo Es como un camión gigante He oído que es muy alto No te gusta el jefe Pero a mí tampoco Mija, cállate ya Cierra la boca ¿No te gusta el jefe Porque intentó haceros daño? No No me gusta Porque no tiene cabello Pero no tienen nada de malo No tener pelo Puede no ser culpa suya Ya no hables con ella Bueno, chavales Vamos a llegar aquí Al punto de encuentro Interesante conversación Siempre con un niño Recuerda que mamá Te quiere mucho Ok, mamá Venga, no os preocupéis Entrad en la casa Así estáis a salvo Venga, chicas Para adentro Madre mía Cómo está la niña Bueno, la niña no, la mamá Venga Vámonos, chiquitina No te quedes atrás Para adentro Madre mía Cómo está la mujer Bien, no quiero que hables Quiero que escuches Quiero contarte una historia Era así una vez Una hermosa princesa Llamada Nidia Un día La princesa Nidia Conoció a un Poderoso rey Llamado el sueño Nidia amaba el sueño Era como el padre Que nunca tuvo Y lo único que Nidia quería Era que se sintiese Orgulloso de ella Nidia tenía Tanto miedo De decepcionar Al sueño Que hasta sacrificó Al amor de su vida Al padre de su hija Todo para Que el sueño La amara Pero no fue suficiente Nunca lo fue No tienes ni idea Papechote, ¿no? Algo sí que sé Sé que en cuanto firme Este papel Te extraditarán A Estados Unidos Y nunca Jamás Volverás a ver A tu pequeña La meterán En el sistema De acogida Y en cinco años Ni siquiera se acordará De quién eres Tú y yo Hemos pasado por eso Nidia Sabemos cómo es Ambas conocemos Las barbaridades Que se viven En esas familias ¿De verdad Quieres que Valeria Pase por eso? ¿A quién eliges? ¿A Valeria? ¿O al sueño? Pues a Valeria Está claro Programa de reubicación De testigos Y quiero inmunidad Total ¿Hay trato? Si me entregas Al sueño Te daré la vida Eterna, cielo Vamos ya, niña Tenemos trato Bueno, 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 bueno Pues esto se pone Interesante Voy a ver si me llama Bowman Que está al otro lado De la puerta Pero da igual Me llamará Bowman Vamos a pillar el helicóptero Eso también te lo digo Vale No me llama Bowman Te doy tres segundos más Uno Dos Tres Vale, pues siguiente objetivo Vamos a ver que tenemos Porque teníamos al Yayo Que está aquí A tomar viento Vale Vamos a hacer un viajecito rápido Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pues vamos a por el Yayo Y es que estamos que lo tiramos Es que estamos que lo tiramos, niño Y después Únicamente Vamos, dedicaremos Un capítulo en la exclusiva Para terminar el juego Como Dios manda Con Santa Blanca Que seguro que habrá que hacer Tropecientas mil cosas Aguantará Dieciocho mil millones de tiros O sea, que es un muestraco Esto enorme, ¿no? Madre mía Madre mía Vale, tenemos todo ¿Verdad? Venga, vamos a ver Yayito ¿Dónde andas, hijo mío? Porque aquí no me puedo Teletransportar, ¿no? No me dejáis Venga, pues no me dejas No pasa nada En moto Llegamos rápido Vamos a ver si me estás contando No cortes A ver, me voy a alejar de aquí Porque cuando habla el tío este Se calla A ver Vale Vamos a ver Nueva misión Entonces Encontrar El cadáver Necropolis Aquí Vale, pues me vengo aquí Voy a hacer un viaje rápido Y nos vamos enseguida Bueno, pues ya estamos En el punto de reunión Vale, por lo visto Uno de los ecuaces De Pakatari Ha dicho que aquí puede estar Así que tenemos que acercarnos A tener una reunión con él Sí, porque está tumbado en el suelo ¿Qué pasó, güey? Hostia, ¿qué pasó? Le han peado un tiraco Mierda, aquí hay un cadáver Es Amaru, el líder rebelde Lo habíamos liberado del cártel Intento llamar a Pak, pero no da señal ¿Los rebeldes se habrán enfrentado al cártel? Puede que Pak haya tenido que huir No parece que haya signos de lucha por aquí Voy a llamar a Bowman Quizás sepa dónde está Pak Bowman, tenemos un problema Acordamos en reunirnos con Pak y uno de sus hombres ¿Con Pak? ¿Dónde estáis? Escucha, no encontramos a Pak, pero sí a Amaru Lo han matado ¿Sabes algo de Pak Katari? Pak Katari está conmigo en Pucara Bowman Bowman ¡Uh! ¡Qué Pak Katari! ¡No la quiere jugar! Ni idea Pero debemos reunirnos con Bowman Nunca pensé que diría algo así de alguien de la CIA Pero como le pongan la mano encima Pienso arrasar todo el país para rescatarla ¡Pues ya somos dos colegas! ¡Fuuu! Bowman dijo que estaba con Pak Y después se cortó la llamada Quizá perdieron la señal del satélite O quizá Pak nos la ha jugado Weaver, ¿puedes encontrar dónde estaba Bowman en Pucara? Vale Bueno, pues vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El Pak Katari yo creo que ha dicho Una vez que Santa Blanca va a caer Me voy a hacer con el cotarro de todo O trabajar para Santa Blanca Y caben las dos opciones Pero claro, no me cuadra que nos haya estado ayudando en este tiempo Y de repente trabaje para Santa Blanca No me cuadra Entonces yo creo que está aprovechando la situación Y es que no lo vamos a cargar Si es que no hay más tutía Vale, vamos a ver 500 metros Es que va a pillar Si es que no hay más Va a pillar y lo sabe Se ha equivocado, es lo que hay Bueno, pues vamos a detener a Pak Katari Que nos diga él dónde está el cuerpo Y si hace falta lo rescatamos Después seguiremos con el Yayo Madre mía, que se me suman las misiones Y esto no me da patato, ¿eh? Voy al límite, voy al límite Venga, vamos para arriba Vale, hay una torre Habrá un vigía No quiero que la maten Así que voy a tener que entrar con mucho sigilo ¿Y esto? ¿What? A un tío quemado Ahí hay atado y de todo Madre mía Vale, vamos a hacer una cosa Bueno, vamos a seguir acercándonos No sé ni qué arma ponerme A ver, me he dado toda la silenciosa Vale Pues vale, cambiamos de arma Seguramente sea una trampa Pero vamos a entrar Vale, vale, vale ¿Sabes lo que esto significa, no? A partir de ahora Pak Katar y los rebeldes ya no son aliados Vale, o sea que nos vamos a enfrentar a todo Cristo Pero antes Pero antes Tengo misiones Por completar, ¿vale? Ya no puedo pedir apoyos ¿Y por qué salen en verde? Vale, vale O sea que ahora me tengo que cargar A todos estos Sin haber completado La misión del Yayo, ¿no? Pues nada ¿Hay que reventar a los rebeldes? Pues reventamos a los rebeldes ¿Dónde va, crack? Vale, vamos a terminar De eliminar a toda esta gente Si somos capaces Porque quiero ir a por el Yayo primero Vale, y el coche Vale, 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 vale Se me ha complicado muchísimo la cosa, ¿vale? Ojo, que tengo tiempo para ir al mausoleo Espera, espera Que eso no lo he visto yo Claro, con razón Están viniendo aquí a tu trapo Pues espérate, espérate Cambio, cambio, cambio Cambio de planes, chavales ¿Qué cojones intentas hacer? Al coche Lo mismo que tú, amigo Hacer lo que es bueno para mi país Mi sueño morirá en suelo boliviano Mi gente debe saber El gobierno debe saber Y otros cárteles deben saber Que no somos esclavos De los estadounidenses Somos fuertes Por nosotros Y por eso mataste a Amaru Porque no era lo bastante fuerte Amaru era hombre de ideales Ideales brillantes Pero los ideales no alimentan Los ideales no construyen ejércitos Y los ideales no derrocan gobiernos corruptos Vale Vamos a hacer una cosa Antes de escuchar toda esta conversación Voy a hacer una cosa Y es que claro No quiero terminar ya El juego Porque tengo misiones pendientes por hacer Y sinceramente No sé si se habrán quitado Sí Ah, no, no se han quitado Vale Entonces No quiero terminarlo así de raíz Y a veces No me quiero cargar al tío este Y que de repente Luego tenga dos misiones más Así que voy a hacer una pausa Voy a perder esta misión Y me voy a ir a por los otros O sea, del tirón O sea, es que no hay mucho más El cuerpo Sandoval Primero voy a ir por el yayito Vale Vamos a localizar al yayo Así que te digo Pause Y vamos a por él Bueno, ya he resuelto todo el entuerto Todavía no he hecho la misión de Bowman Con lo cual no nos persiguen Tenemos las ayudas todavía Y ya estamos donde el yayo De hecho el yayo es aquí dentro Ojo Ojo Ojo, matojo Es con el tepiojo Perdón por el estornudo Madre mía Niño Quieto 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 Si el cartel nos descubre Lo primero que harán será matar al yayo De acuerdo Vale, entonces Ahora sí, ¿vale? Carganos al yayo ¿Sí? Perfecto Venga Vale En esta misión No nos pueden detectar ¿Vale? Porque si no Se cargan al yayito Ay yayito 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 Que poco cariñito Te tiene Vale, no hay mucha gente Yo creo que sí que puedo reventarles De manera sobrada Pinche gato culero Pinche gato culero ¿Dónde está el mundo entero? Vale, aquí Está ahí dentro Perfecto Bueno, vamos a ver Quiero que os carguéis a ese A ese Y a ese Pues moveros Porque yo Me voy a cargar Venga ¿Tenís a los tres? Sí Pues hala A mí no Si acaso hago un muerto Pero lo que es a mí ¿No? Vale, por aquí Todavía no puedo avanzar Vale Aquí tengo marcado A uno Solo queda Uno Vale Vale, está aquí dentro No puedo abrir esta puerta Si yo os digo A uno de vosotros Que os lo carguéis ¿Podéis? Vale Señora Vale, perfecto O sea que no debería de quedar Nadie más vivo Venga Si puedes Ah pues no te preocupes Por eso Porque me he cargado A todos los hombres del sueño Que había aquí Así que ninguno Va a dar informe De nada De hecho De hecho voy a pedir un helicóptero Ahora que puedo Madre mía Cuando me quede sin esto Con todos los helicópteros Que me va a mandar Paz Katari A ver lo que ha pasado Con Paz Katari O lo que va a pasar En cuanto hagamos la misión Estaba claro O sea Estaba claro Porque En su pensamiento Es lógico ¿Vale? Es lógico en el sentido De que No tienen que agradecerle A los gringos Vamos a dejar hablar Tu plata de cocaína Anda tío Para dentro Vale Bueno Por lo que iba diciendo Entonces Lo que no quieren Es que Que los Vamos Que los Darle el mérito A los americanos Quieren tenerlo ellos Y que todo el mundo sepa Que han sido ellos Los que Se han cargado Al líder De los narcos Y llevarse todo el mérito Pero claro Me parece bien Siempre y cuando No intenten matarnos A nosotros ¿Entienden? Si no Pueden llevarme A donde me encontraron Vale Y tu familia Es No me digas que Temos que ir a sacar A tu familia también ¿Has oído rumores? Si No te preocupes Pero ven aquí conmigo Ven aquí Crack Vamos Abuelito Vamos Para dentro Abuelito Chala Que se nos va a liar Va a ser pequeña Debería haberlo sabido La CIA trajo Sus propios Sicarios Simón Bolívar Decía que los Estados Unidos Parecían destinados A plagar Las Américas De miseria Ahora La miseria Está en mi hogar El sueño Tiene su familia Haber empezado Por ahí Esos cuatro pistoleros Son tu mejor Y última opción De salvar A tu familia Así que cooperas O entierras Más familiares Salva a mi familia Entonces decidiré Si hablo Vale Pues habrá que salvar A la familia Del yayete ¿No? Vamos Santa Blanca Muchos son mi familia Son mi familia Pero todos Trabajaban por miedo Por Por algo Bueno Vamos para allá A Chewie A Chewie Y a Rosa ¿Será el hijo Perdido de Chewie? Madre mía Vamos a salvar Al hijo perdido De Chewie Nos acercamos A Valla Floresta Sí Un momento Un momento Espera Un momento No, 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 no Ush 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 ¿Por qué poco, niño? ¿Por qué poco? Vale Vamos a hacer un reconocimiento De los nuestros Vamos a quitar el carterito famoso De la RAM Ay, que no podía Ay Este se monta en el coche Se pira Me parece estupendo Uno menos Ya estamos en persecución Atención He visto a la mujer Y al hijo del Yayo Un momento A ver ¿Queréis moriros? Venga He pedido fuego de mortel Sí, se me ha escapado No pasa nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí, niño Sal de aquí Sal de aquí Corre, corre, corre Ush Ush La que nos ha caído encima Por darle sin querer Sorpresa, chavales Te pensaba Que no te he visto aquí también Uh, que no han muerto Chavales Cargaros a alguien No corras No corras Que lo único que vas a conseguir Es morir cansado Vamos a por los chavalines Por abajo a ser posible Tenemos aquí un helicóptero Me parece perfecto Mi invitado está inquieto ¿Tenéis a la familia del Yayo? Estamos en ello Entendido Apuraos, ¿de acuerdo? Será bastante irónico Si al tipo le diese un infarto Esperando a su mujer y a su hijo Van tras la mujer y el hijo Detenedlos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero what? Eso digo yo ¿Dónde están? O sea, están aquí dentro Pero arriba, ¿no? Entiendo Vamos a ver Bueno, está lo que se dice estar Están aquí dentro Pues nada, macho Por aquí Si es que no tiene que haber Aquí arriba Con las prisas no lo he visto Se acabó el francotirador Venga Vamos para abajo Les cogemos Madre mía ¿Dónde están? Ay, Dios A ver, chavales Tranquilo, Chuy Nos envía tu padre ¿Y quieres que crea eso? Cree lo que te dé la puta gana Siempre que no hagas ruido Tú eres el hijo perdido, ¿no? Madre mía Los dos objetivos están a salvo Llevémoslos hasta el viejo Vamos, rápido, rápido, rápido Venga, el helicóptero Del tirón Vamos, chavales Vamos, 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 vamos Teletransportación Mira cómo se ha subido Qué grande Teletransportación Ahí lo tenemos Ya se han teletransportado Ya nos podemos ir Ahora, últimamente Cuando me detectan Tengo miedo a los misiles Pero sin más Sin problemas Vamos Teletransportación Si es que estamos aquí al lado Si es que estamos aquí al lado Lo tenemos, lo tenemos Voy a hacer un buen aterrizaje Para no liarla Básicamente Sí, pues claro Venga, solo, chaval ¿Estás asustado o qué? Son mis aterrizajes Venga, vamos Conmigo, conmigo, conmigo Rápido, rápido, rápido Adentro No puedo Chavales Venís o no Ahora sí Tampoco No me digas que tu hermano saque Anda, quédate aquí Quédate aquí La madre que me parió Que al final no hizo teletransportación Simplemente se le quito el icono Ay, Dios mío Vale, pausa Y vamos a por el otro Y volvemos Seguro que encontramos algo de información por aquí Vaya Le he pedido un vehículo a Pak Katari Mire para acá Se lo pido por la Virgen Ayude a esta pobre gente Vámonos No, no, no Eh, ¿cómo está? Eh, ¿cómo está? Estamos con el cerebro Esto se está poniendo Vámonos Yo sigo Escucha Esto es culpa del viejo, ¿no? Es demasiado orgulloso Y no se puede ser las dos Cállate, mijo Rudy hace lo mejor para su familia Para los cocaleros ¿Y cómo sabemos que está con ustedes? ¿Cómo sabemos que está a salvo? Que no nos usan para llegar a él como Como esos charros ¿Esos mexicanos? No he dicho que nos vayamos a usar Pero estáis a salvo Al igual que el yayo La DEA y la CIA Ya le han hecho demasiado daño a mi pueblo Así que no esperes que confíen ustedes Vale, no tengo muy claro La parte que se ha grabado Y la que no del final ¿Vale? En todo caso Voy a hacer un breve resumen Eh, bueno Pues Volví a recoger la que faltaba Lo traje El yayo Que se llama Rodolfo Por lo visto Nos ha dicho Que como les hemos llamado a su familia Que bueno Pues que efectivamente Que por ver un nuevo día Va a pactar con nosotros Entonces Yo me he venido Bueno, me he venido aquí Y quiero ir a la propuesta del sueño ¿Vale? Que es una misión que teníamos de hace tiempo Y que dijéramos que sería como la primera del sueño Así que Vamos a hacer la propuesta del sueño Y ya después iremos viendo Que si el cadáver del otro Que si el encuentro con Bowman Y ya la iremos para Pero eso sí Va a ser en el siguiente capítulo Así que En este lo dejamos de por ahí Vamos al siguiente Vamos a hacer la propuesta del sueño